El famoso mega decreto desregulador que quiere imponer el actual presidente argentino Javier Milley comienza a producir dolores de cabeza al máximo mandatario. La plausible forma inconstitucional con que se pretende aplicar el plan ha abierto las compuertas de una lucha entre el Poder Ejecutivo contra el Judicial en el medio, el Legislativo. Estos tambores de guerra empujan la posibilidad de una deriva autoritaria del peluca buscar socavar y debilitar las instancias que se oponen a su radical plan económico. Los combates por el DNU solo comienzan. Las instituciones están en batalla. El pueblo argentino no debe abandonar las calles. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El decreto de necesidad y urgencia, mejor conocido por sus siglas DNU, trispa los ánimos en la agitada argentina. El presidente argentino, Javier Milley, mueve sus hilos y maniobra para conseguir una aprobación, evidentemente, a la carrera, tratando de comprometer a la Corte Suprema del país para que falle en favor de su plan de gobierno neoliberal. El bloque de diputados del partido aliado de Milley, en el Parlamento Propuesta Republicana, el PRO, ha presentado un proyecto para que la Cámara Baja del Legislativo declare la invalidez y nulidad de los procesos de juicio político que pesan sobre cuatro jueces de la Corte Suprema, acusados durante la gestión de Alberto Fernández de diversos cargos políticos. Los cuatro miembros del máximo tribunal argentino son Carlos Rosencrantz, Horacio Rosati, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que, según los diputados del PRO, habrían sido señalados por la gestión saliente y respetando las garantías constitucionales, cometiendo graves irregularidades al momento de plantear la acusación contra estos. Luego de que la instancia de lo laboral de justicia argentina dictaminó la invalidez del DNU de Milley, los defensores del primer magistrado decidieron apelar la decisión, argumentando que debía pasar a las instancias de lo administrativo, casi por descuento. Milley cree que tampoco en ese nivel obtendrá una decisión favorable. La intención del líder libertario, entonces, es tratar de llevar la aprobación final de su programa ultra neoliberal a la máxima instancia de la justicia argentina, la Corte Suprema. Es decir, con una amplia baraja de maniobras, Milley busca ganar a los jueces enjuiciados, pero en el caso de fallar en esa instancia, ¿será capaz de atacar para imponer su DNU? Siendo así, según el portal Infobae, el Partido Pro es un aliado muy cercano de la actual ministra de Seguridad argentina, Patricia Burrich. Se terminó la Argentina kirchnerista, afirmó al momento de consignar la medida, Christian Ritón, presidente del Pro. Esta es la primera maniobra de Milley, atacar por el legislativo. La Corte Suprema se encuentra en feria judicial. Sin embargo, anunció que apenas reanude sus actividades en febrero venidero, abordará la polémica constitucional sobre el DNU y la solicitud de poderes casi plenipotenciarios por parte de Milley para ejecutar su matachina neoliberal. Sin dudas, Milley quiere revestir de legalidad el megadecreto. El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintel, demandó por inconstitucionalidad el decreto de DNU. La norma impulsada por el Poder Ejecutivo produce perjuicios irreparables a los ciudadanos, indicó el dirigente provincial al presentar ante los entes correspondientes el recurso de nulidad. Esto abrió la pugna total. Milley no la tendrá fácil. Las continuas resistencias contra el decreto, en los distintos fueros judiciales argentinos, afirma una nota del medio El Cronista. Hace presumir al Ejecutivo de que el DNU terminará inevitablemente en las manos de la Corte Suprema. El juego por los jueces bajo juicio político entra de lleno en el tapete. Según la nota del portal Infobae, Milley seguirá insistiendo en reunir una mayoría de diputados para desestimar el juicio político sobre los cuatro jueces señalados. En la lógica del Pelucas, ejecutar esta maniobra ganaría a los togados para una decisión favorable a su plan DNU. Es decir, revestirá de carácter constitucional una medida autoritaria. Junio Libarona Ministro de Justicia del Gabinete de Milley calificó de infame el juicio levantado contra los jueces por la saliente administración de Alberto Fernández. Dijo Mariano Junio No tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo para perturbar la honorabilidad de los jueces. Señaló Junio Libarona enviando un mensaje muy claro de apoyo a los jueces. Sin embargo, la estrategia de Milley tiene doble fondo. Según el medio El Cronista, los operadores políticos del presidente estarían moviendo hilos en cuanto al juicio contra los jueces, siga o no, o posible elemento de chantaje a estos. En otras palabras, aprobar el DNU y darle pisos constitucionales a cambio del fin del proceso levantado contra ellos. La supervivencia del DNU es clave para dar seguridad jurídica y atraer inversiones. Dijo una fuente anónima presidencial al medio Infobae. El grueso del paquete del gobierno del libertario se centra en no solo la mera aprobación de la institucionalidad argentina, sino legitimar constitucionalmente el paquete neoliberal. Otra maniobra ejecutada por Milley, confirmada por los medios parlamentarios argentinos, es que se impulsará la comisión bigameral permanente, donde debería realizar un estudio del DNU. En el caso de conformarse y lograr mayoría en ese espacio dentro del Parlamento, Milley podría poner presión sobre la Corte Suprema. Hay preocupación en el oficialismo por un detalle no menor en la letra del decreto, advirtió Infobae. El medio señala que el problema de fondo del decreto consiste en que no existe una argumentación apegada a ley sobre la necesidad del decreto de necesidad y urgencia. Se trata de un error de praxis legislativa que podría costarles caro, señaló con miedo el medio. En la economía real pasa algo grave. El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, admitió en su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada que la cifra de subida de precios de diciembre pasado fue de un 30%, terminando el año 2023 con un 200% acumulado de inflación. Él mismo refirió que Argentina se acerca a la hiperinflación. Bajo ese prisma económico, sin dudas, hay que perturba a todos los argentinos. Milley reiteró que lo que está por venir es duro, pero la nación se pondrá de pie. ¿En 15 años nada más? Pues bien, las movilizaciones y protestas no contemplan esperar tanto tiempo. La principal resistencia al programa de Milley no está en los pasillos de las judicaturas o de los parlamentos. Realmente están en las calles y pueblos del país gaucho. La mayor central obrera del país, la Confederación General del Trabajo, la CGT, ha anunciado una huelga parcial nacional el próximo 24 de enero, rechazando el DNU. Tacerolazos vuelven a componer la banda sonora del país. 22 años después de la crisis del 2001, advierte con perspicacia una nota del portal Aristegui Noticias. Indiscutiblemente, todavía queda por dirimir la cuestión cuando el Parlamento argentino reanude sesiones en marzo, donde el actual presidente cuenta con una minoría importante, frente a los opositores a su régimen. Milley enfrenta un escenario difícil, tanto en el Parlamento como en el Poder Judicial. Remató la nota de Infobae. En diputados no tiene mayoría propia y en los tribunales debe resolver la falta de argumentos jurídicos sobre los motivos de su decreto. Concluyó el medio derechista, si el DNU queda suspendido en el aire, ¿vará Milley una salida aventurera? Por ahora la Corte Suprema es su primer obstáculo. La espada de Damocles que tiene sobre la cabeza de los jueces, es decir, la continuación o no del proceso contra ellos, podría ser un arma para controlar políticamente la máxima instancia de justicia argentina. Pues saluden al nuevo autócrata argentino. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con este podcast de Paypal. Voz de